Pues ya hemos subido hacia el Collado de San Antón, ahí lo tenéis, y ahora toca bajar la selva de Llosa, que es por aquí, que me está haciendo una idea de por qué se llama selva, porque es que no se ve absolutamente nada, y hay una tranquilidad aquí arriba, que es brutal, pero brutal, así que nada, vamos a darle, que creo que voy a disfrutar bastante. Vamos para allá. ¿Hay alguna raíz? Vale, vale. Pues vamos con la selva de Llosa. Madre mía. Si es que es de noche completamente. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! Madre mía. ¡Vale! 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 ¡Qué pasada de bajada! ¡Lleva, lleva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau!